Todos confluimos en algo, en la importancia de las industrias en involucrarse en el tema de la educación. Sí, también obviamente que la responsabilidad primaria es del Estado. A falta de, aparecen los privados a cubrir las necesidades. Y esto me remonta a los orígenes de la Fundación. Cuando el fundador, Francisco Rímele, empresario privado, el presidente actual del Cluster SEAR, pensó en la educación. ¿Por qué? Por esto de la necesidad de contar con mano de obra capacitada, formada, ante la demanda de las empresas, de las industrias y el faltante. Es así que nace la Fundación, con la educación, sobre todo terciaria. Y acá aparece esto de, al ser las empresas, las industrias, las que tienen la necesidad, saben puntualmente en qué enfocar la formación de las personas. Y para formar un círculo virtuoso, ¿no? Poder darle a la gente, a los niños, jóvenes en este caso, estamos hablando de jóvenes adultos, la posibilidad de que estudien, pero no que estudien cualquier cosa, que estudien algo que van a tener salida laboral. Y para formar un círculo virtuoso, ¿no? ¡Gracias!